Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto Si aquí está muerto, este vivo, el niño, el pollo Uno a veces una tarde llevaba un niño, un pollo A la espalda, a la espalda Y el pollo, el maestro no sabía, no sabía ¿Qué cosa está llevando? Quería hacerle caer y le decía Y le decía, le decía Preguntaron si estaba vivo o estaba muerto Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto Si aquí está muerto, este vivo, el niño, el pollo Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto Si aquí está muerto, este vivo El pollo, el niño, el niño, el profesor le entregaba El niño, yo le entregaba vivo Pero si le decía que estamos vivo, un pollo El niño, el productor lo entregaba, el niño lo entregaba vivo Pero si le decía que estamos vivo, un pollo Torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto No sabía qué hacer El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro Y le pregunta el niño al maestro, le dice Si estaba muerto Le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo, perdón, estaba muerto Si aquí estamos vivo, el niño, el pollo Si estaba muerto Le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo, perdón, estaba muerto Si aquí estamos vivo, el pollo, el niño Detoxiva Music Detoxiva Music Detoxiva Music La parte de 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 la